noticias del fútbol boliviano para todos ustedes aquí a través de fútbol la federación boliviana de fútbol acaba de confirmar el primer partido de la selección boliviana en esta nueva etapa tal y como lo tienen al costado izquierdo de sus pantallas el ente máximo del balompié nacional empieza a promocionar este partido donde la selección boliviana tendrá que enfrentarse al último campeón de la copa africana de naciones estamos hablando de senegal y quien no conoce a senegal definitivamente no puede llamarse un conocedor del fútbol definitivamente no sabe de fútbol quien no conoce a la selección de senegal senegal es un equipo que tiene a todos sus jugadores regados en las mejores ligas de europa y este equipo tendrá que enfrentarse bolivia el próximo 24 de septiembre en austria sabiendo que hace poco menos de una semana el nuevo entrenador había indicado que recién asumiría su labor el próximo mes de noviembre y es ahí donde comienza a tener inconvenientes y conflictos la federación boliviana de fútbol porque de manera irresponsable deciden aprovechar esta próxima fecha fifa que justamente será a finales de septiembre para hacer que el equipo nacional se enfrente a una selección de esta envergadura sin tener un director técnico oficial oficial en su banquillo dígame qué selección aceptaría jugar un partido amistoso cuando aún no tendrá el trabajo de su nuevo entrenador que aparte debe encaminarla a conseguir un boleto para el mundial del 2026 es en definitiva un desacierto y una mala forma de iniciar este nuevo periodo el hecho de que la federación boliviana de fútbol haya aceptado tanto que costas recién inicie su trabajo en noviembre y que la selección disputa este partido ante senegal es una irresponsabilidad total imagínense enfrentarse una selección que tiene jugadores tasados en más de 70 millones de dólares me estoy refiriendo en específico a sadio mané ex jugador del liverpool y que ahora aparte fichó para el bayern de munich es una irresponsabilidad hacer que la selección sin un entrenador oficial en su banquillo se enfrente a un equipo de esta envergadura no sólo podemos destacar a sadio mané en esta selección sino también otros nombres como eduard mendí por ejemplo actual arquero del chelsea y como lo decía defensores que están jugando en el barcelona laterales y mediocampistas que están jugando en el psg es una total irresponsabilidad y una falta de respeto al hincha que estuvo ilusionado en esa conferencia de prensa donde se presentó al señor costas la federación no sólo dio un mal primer paso al decidir que el equipo de todos disputa este partido sino también al elegir un entrenador que con esta primera decisión demuestra que no está comprometido hay que ser claros demuestra que no está comprometido y es por eso que el mes de noviembre recién se pondrá el overall después de que la selección puede que incluso cause un bochorno y una vergüenza internacional en este partido que más le sirve a la selección senegalesa ya que senegal está clasificada al mundial compartirá el grupo a con la anfitriona catar con la selección de ecuador y aparte con holanda necesita un envión anímico la selección senegalesa y que mejor que jugar contra la peor selección del continente sudamericano fuera de chauvinismos y de decir que no culminamos en la última posición en las clasificatorias la selección boliviana es la peor del continente tanto en jerarquía porque los jugadores no tienen jerarquía ninguno es titular al menos en un club reconocido y aún así han decidido que esta modesta selección esta modesta convocatoria que será en septiembre se enfrente a senegal una total irresponsabilidad repito y no me canso de decirlo en este arranque de una nueva temporada donde muchos hinchas creían que ya se iba a dar creían que se iba a dar por primera vez un proceso que nos lleve y nos clasifique a un próximo mundial pero de esta forma no se puede dar de esta forma en definitiva vamos a terminar incluso peor ¿qué le costaba al señor Costas dejar palestino en la actualidad? ¿qué pelea palestino en el fútbol chileno? palestino es su actual equipo ¿qué nombre tiene palestino en el fútbol chileno? ni que fuera la U de Chile ni que fuera Colo Colo es palestino está quinto lugar en la liga chilena por ahí pelea una sudamericana pero eso es más importante que dirigir una selección señor Costas ¿eso es más importante que dirigir una selección? muchos que se dirán conocedores de fútbol compararán su caso con el de Néstor Lorenzo en Colombia pero hasta lo de Néstor Lorenzo es entendible porque el Melgar estaba peleando un torneo internacional en el cual nunca habían llegado a la instancia en la que están Néstor Lorenzo prácticamente los dejó clasificados a los cuartos de final y ahora con el argentino Lavallén el equipo de Melgar llegó a semifinales y obviamente no es obra de él es obra de Néstor Lorenzo que en la actualidad mostró que es un director técnico que trabaja y por eso la selección de Colombia lo esperó para recién que se ponga el overall y pueda trabajar después de dejar clasificado a su equipo a los cuartos de final de la sudamericana dígame que está peleando palestino en la actualidad solo está peleando el fútbol chileno y ni siquiera los primeros puestos ¿era necesario que Gustavo Costas se quede hasta noviembre? incluso teniendo en cuenta que muchas carpetas de los entrenadores que dejaron su currículum a la federación estaban dispuestos a iniciar desde que se firme el contrato y no como el señor Costas que dijo recién inicio en noviembre ahí se denota una clara falta de compromiso y ahora se medirán ante Senegal sin un entrenador confirmado muchos podrán decir Pablo Escobar pero eso sería improvisar aquí los puestos tienen que ser designados cada uno para una función y Pablo Escobar es en este momento el entrenador de las divisiones inferiores otros quizás dirán Javier Azcargorta que asuma pero también sería otra irresponsabilidad a Javier Azcargorta en este proceso se le dio otro trabajo otro trabajo diferente en el cual tendrá que asumir un papel más que todo de establecer lazos entre la plantilla de jugadores y la directiva actual si es que Azcargorta dirige este partido también mostraría una improvisación por parte de la federación que nunca debió aceptar jugar en esta fecha FIFA en septiembre sabiendo que ya aceptaron que su entrenador recién asumiría en noviembre repito lo que mal empieza mal acaba y si empezamos de esta forma incluso puede que esta temporada nos tenga que dar la primera lección Senegal que nos vemos en el próximo en el próximo Música ¡Gracias!